Pues tiene también su parte de oportunidad, no lo puedo negar, ¿no? Se va a presentar, se está presentando, en atrás del castillo de Chapotepec, empezaron el martes, ¿no? No, en el castillo de Chapotepec fue una sola función, una garrada navideña, el sábado pasado. Bueno, perdón, está con nosotros Jesús Ochoa. Ya me cambié de nombre. Mi nombre artístico es Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Es un gusto, Jesús, que estés con nosotros. Enorme. En verdad, que vengas. Nos parecemos mucho en la adicción. Sí. Sí, sí. A mí me jodan que a ver en la adicción. No se entiende nada. No se entiende nada. Ya somos dos. Oye, yo vivo de noticias. O sea, tú. Y yo también de lactación, imagínate. Dos vírgenes y un niño Jesús Ochoa. Eugenia León, te saludamos con enorme gusto desde acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, chico. Por mi amor. Prietita, mis amores. ¿Cómo estás, mi consentido? Oye, perdón, ¿puedo preguntar a quién te refieres? En donde yo trato de interpretar a una especie de cruner presentador ahí, Grinch, que odia la verdadera naturalidad, pero está dispuesto a demostrarle a todo el público que puede cantar. Y estas dos preciosuras, que son de ti, de mis amores, y la mega bizcocho, no lo permiten. No te dejan. No dejan que el público reciba toda esa candidez de voz, toda esa tesitura. No me dejan. Oye, pero a ver, ¿pero qué significa? ¿Que empiezas a cantar y se atraviesan? No, 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 no. No, no te dejan ni salir. No, 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 así me dejan salir, pero lo que pasa es que yo voy a hacer poesía. Voy a declamar, pero las voy transformando en canciones de Juan Garfield. Las poesías navideñas. Imagínate qué te dicen las dos. No, no, que inmediatamente me callen, que ellas me contrataron, etc. Pero lo hermoso del espectáculo, verdaderamente, son los dos portantes de voz que hay ahí. Sí, que son palabras de la voz. Y el repertorio que escogieron es verdaderamente maravilloso, todo canciones navideñas. ¿Cómo sé yo? ¿Seguión? Sí, guión, desde luego, hecha por Ana Frances Moore. Ella dirige el espectáculo también, desde luego. Pero también es imposible seguirlo, luego, con la mega bizcocho a un lado, imagínate. O sea, te vas a poner a seguir el guión, no, 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 no te arriesgues. No, no, con eso mismo. Te corres un riesgo de seguir un guión con ella al lado, ¿no? Entonces es difícil, pero vamos sorteando bien, nos conocemos. Y yo creo que, como dice Eugenia, es un espectáculo diferente. Que incluso ya estamos pensando armarlo para febrero, ¿verdad, Eugenia? Pero, ¿qué? ¿Con otra cosa? Al día del amor de la misión. El personaje va desarrollando en muy distintas épocas. Ahorita estamos hablando de la Navidad, pero va a pasar algo con la primera vez. Hay el tema del amor. Y las mamás, y el 16 de septiembre, y así la vamos a verlo todo el año. Sana, y todo eso. Y hablando de la privatización de Pemex. Ya agarramos temas, claro. Es lo que yo le debemos hacer, que hagamos un espectáculo modular. Hay que hacerlo modular. Irlo acumulando. ¿Cuál es el valor? ¿Eso es lo que tú dices? Hace un rato, por ahí voy. Uy, uy, uy. Gracias a la República de Ciudad Satélite, que la vio nacer, que la vio crecer, que la vio correr hasta aquí. ¿A los dos? No, porque Eugenia es la nepancleña, de nacimiento y de corazón. Pero ella es hija del príncipe Xolotl, cuyo cuerpo es un caso donde se funda en la sangre, mechica y otomía. Yo siempre he dicho que Regina Orozco y el Café Tacuba tienen un gran grito en la vida. Pusieron la satélite en el pan. Estaba lejísimo satélite, ¿no? O sea, él no decía, ¿dónde está satélite, no? Son los hijos de las torres de satélite. Exacto. Ese sueño sedentero de la clase media, que se refugia en la ciudad, fuera de la ciudad. Sí, claro. Y ya ves. Y ya ves. Oye, Eugenia, a ver, ¿dónde viene esta otra parte que siempre... ¿Eso es lo que tú dices? Hace un rato, por ahí voy. Uy, uy, uy. Gracias a la República de Ciudad Satélite, que la vio nacer, que la vio crecer. Que la vio correr hasta aquí. ¿A los dos? No, porque Eugenia es la nepancleña de nacimiento y de corazón. Pero ella es hija del príncipe Xolotl. Así lo recuerdo. Y el cuyo cuerpo es un caso donde se funda en la sangre, mechica y atomía. Yo siempre he dicho que Regina Orozco y el Café Tacuba tienen un gran grito en la vida. Pusieron la satélite, mi padre. Estaba lejísimo satélite, ¿no? O sea, él nos decía, ¿dónde está satélite, no? Son los hijos de las torres de satélite. Exacto. Ese sueño sedentero de la clase media que se refugia en la ciudad, fuera de la ciudad. Sí, claro. Y ya ves. Y ya ves. Entonces, oye, Eugenia, a ver, ¿dónde viene esta otra parte que sirve? Ahorita les pregunto sobre la reforma energética y no acabamos, ¿no? Y a otros les preguntan si dicen, cambiamente, tenemos el país, ¿no? Les pasa algo. Yo, a propósito de la reforma energética. Puedes decirlo, puedes decirlo. Mucho respeto a todos los políticos y a todos los que acaban de cambiar todo esto. Pues, si no están mis acciones de petróleo mexicano, yo, está bien, le voy a entrar. O sea, pero sí quiero ver cómo van a estar las cuentas y a quién. ¿Y cuánto se elevan mis acciones? ¿A cuánto se elevan mis acciones? O si las vendo o no, eso es cuestión mía. Pues, yo era dueño del petróleo. Ahora no, bueno, entonces que me digan, ¿cómo está? ¿Dónde está mi cambio? Sí, no, o sea, ya, la reformamos, sí. Y nosotros, no, a mí no me avisaron. Oye, recuerda aquella que nos tocó a nosotros, ya nos saquearon o nos volvieron a saquear. Y bolas. Es que fue el 28 de diciembre. Oye, Eugenio, pues bueno, mira, que bañan los hidrocálicos, hidrocálidos o aguascalienteses. Ahora hay hidrocarburos. Oye, hidrocarburos, que bañan los hidrocarburos ahí en aguascalientes. Que no dejen de ir. Exacto. Ya lo viste, sé que tenemos. Ah, bueno, la acaban de quitar, pero una foto padrísima, que están los tres. Ah, sí. Es bellísima esa foto. Esa, ¿por qué no está preciosa esa foto? Está bárbara. Bueno, dos vírgenes y el niño Jesús. Eugenio, es un gusto. Igual, Javier, muchas gracias. Gracias por llamar y que estés aquí con nosotros. Y mi niño Jesús, le mando un abrazo. Nos vemos el jueves. Claro que sí, hermanito. Gracias. Un beso. Oye, no, pero claro que sí, ¿no? No, sí, fue. Oye, espérame. Fue, fue. Fue, fue. Quedarse tanto tiempo y además con una actitud verdaderamente, este, así como de enojo, tristeza. Yo les daría, no sé si fue buscado. Vamos a tomar la cámara. A ver, aquí. A mí. No. Sí fue buscado. No, no, no. Fue buscado, dímelo, la verdad. Eso no lo hay. No, mira. Eso no lo hay. Eso no lo hay. Ahí estaba. Eso no lo hay. Estaba buscado. ¿Cómo no? No, 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 no. Eso no lo hay. Mira, mira, aquí lo es acto. No, yo creo que ganamos mucho en eso. El club ganó en eso. Pero muchísimo. Yo creo que ganó en todo mucho más de lo que piensas. Desde luego que sí. Y sobre todo que se generó algo en cuanto a la mentalidad de equipo. Mira, que estaba difícil después de Chucho, de lo de Chucho. Que en paz descanse, pues, pero se logró mucho, mucho, mucho. La conjunción, agentes que les querían correr. El Piojo dice, no, déjenmelos ahí. Yo siempre he confiado mucho en el Piojo. No lo conozco desde hace mucho, pero cuando sí lo llamó, pues, la hicimos que vamos a la América. Y muchos pensamos, pero nos cayó la boca. Oye, ¿sabes qué me dijo un día en un aeropuerto, este, Bricio? Bricio, ¿la meto? ¿Te acuerdas? Sí. Es lo que papá de ese momento. Me dice, lo que más me preocupa de las finales, dice, es que a la América le haga falta. No le echó falta en todo el año, pero que le haga falta a Chucho. Me lo dijo hace dos meses, ¿eh? O sea, dos meses, o sea, que quede claro, ¿no? Lo dijo ayer y se hizo falta. Y nos hizo falta el árbitro. Perdón. No, no, no. Digo, en algo hay que usar el dinero, ¿no? ¿Por ti estás en materia de blanco? No, ya, ya. ¿Pero había otra cosa? No, 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 ahorita no. Bueno, hice un concierto con la Filarmónica de la Ciudad de México. Ya no metieron la música totalmente. Narré un cuento de un alemán que se llama El Oso. Y es un programa muy bonito que tiene la Filarmónica de la Ciudad. Cierra temporada con este concierto. Y es una pieza para narrador y orquesta. Entonces me llamaron para hacerla y fue una verdadera delicia. Para enseñar un poco más a los niños sobre lo que es uno mismo y todo esto. Envuelto en un cuento de un oso que quiere ser famoso y se va al Circo de los Humanos. Es muy bonito. Fue un espectáculo maravilloso. Fueron dos días. Y, bueno, estrené estos dos espectáculos en estas tres semanas. Y, precisamente, terminé el sábado, me puse una borrachera. Y el domingo que me ganan, no sé, ¿cómo es posible? Yo llegué a pensar que sí podía ganar el León, pero cinco me parecieron demasiado. Creo que no refleja absolutamente el marcador. Porque, sí, o sea, desde luego que es el güero portero que tiene, que es maravilloso. O por lo menos dio una tarde sensacional. Entre él y Mina. Ahí viene Moreno, Moreno yo creo que sí. Pero no sé si se habrá dado cuenta de la afición de los demás equipos que hace mucho. En el escudo nacional existía un Águila. Entonces ahí se... No, ya, 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 ya. Siendo una cuautemiña, si no era una víbora así. Ya eso no me lo digas. Eso sí lo digas. Un día me dijo una cosa a Jesús Ochoa que me llamó mucho, muy gratamente la atención. Yo siempre sé contra quién juega en Guadalajara. ¿No? Pero entonces un día me lo conté y le dije, ¿cómo va tu América? Y me dice, ¿a qué sabes contra quién juega en América? Y sí sabe, y tiene razón. Le va uno a la América, ¿no? Uno siempre sabe contra quién juega en América. Pero sí sabe contra quién juega en Guadalajara. Contra el sacate. No, 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 no. Contra el Arapos Morales. Contra el Arapos Morales. Es un enorme gusto. Gracias. Feliz Navidad y soy un poco grinch. Oye, descansos, ¿no? Sí, ya, 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 descansos. Se acaba que el sábado. El sábado, ya. Y ya, adiós. Ahí me voy un rato de Sonora con familia. Y gracias por toda la compañía que está feliz por ahí. Bueno, vamos.